¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos preparaditos aquí para el siguiente partidito. He cambiado la disposición táctica un poquito porque estaba Omar bastante tocadete por la lesión que tuvo. Entonces lo he quitado de ahí. Le vamos a dar descanso 100%. No va a ir ni convocado. Y he metido a Díaz en vez de Borja Barrenechea en castigo de jugar tan mal el último partidito. Y he decidido meter a Odental. Iba a meter a Agustín Martínez ahí de enganche. Pero vamos a meter a Odental. Vamos a tratar de conseguir ahí bien la victoria. Y vamos a dejarnos de tonterías porque no podemos tener así el equipo. No podemos ir tan mal. Al Levante no le hemos vendido a nadie o no está jugando nadie de los que hemos vendido. Yo creo que no le hemos vendido a nadie. Yo creo. Igual Costas, ese Costas, pero no sé. Pasamos directamente al partido. No me ha saltado Anuncio, por suerte. Tenemos al equipo bastante descansado. Ellos sí que tienen ahí adelante a Ketze. Bastante cansadete. Vamos a ver ahí Van de Beek. Van de Beek avanza. Se hace un aclarado el solo. Se la tira. ¿Por qué os las tiráis desde ahí? Que no vais a meter gol desde ahí, chicos. Es que, por favor. Van de Beek. ¿Confías en ti? Uy, no he cambiado esto. Qué burro soy. Es que... No me acuerdo, tío. No me acuerdo. Campillo de capitán no funcionó bien. No funcionó bien. Vamos a dejar a Rafa Martínez, que va a ser titular indiscutible de capitán. Y fue bastante bien la remontada del otro partido, ¿eh? El Barcelona ha vuelto a ganar. El Real Madrid aún no ha jugado, pero todo pinta que puede pelearle ahí el título. A ver, a ver, a ver. Y nosotros hemos subido ahí una posición. Debe ser por este empate. El Betis va ganando al Getafe. Por eso, quizá... No, porque fue el Alaves el que se movió. No tenemos ni opciones, tío. Si no le subo las flechitas, no tenemos ni opciones. Es que... Qué despropósito. Qué despropósito, chicos. Es que... No me lo puedo creer. Estoy por hacer esto. No. Vamos a subir un poquito a Van de Beek a ver si de enganche. Martín ahora es el que no está jugando del todo bien. Odio lo de las flechitas, tío. Le pongo la química. En el entrenamiento. El táctico. Y aún así se baja, tío. Es que... Me flipa. Me flipa. Está jugando partido. ¿Por qué no sube? ¿Por qué no sube? A ver. ¿Por qué las mierdas de temporadas pasadas al final te afectan? Es que no... Vamos, Van de Beek. Vamos, Van de Beek. Vamos, Van de Beek. ¡Oh! El larguero. No me lo puedo creer. Tenemos una opción y la perdemos. Ahí tirándolo al larguero. Recuperamos el balón. Ahí Rafa Martínez. La centra para Van de Beek otra vez. Van de Beek. Vale. Gol de Van de Beek. Gol de Van de Beek. Vale. Nos ponemos por delante. Positivo. He tenido tiempo. Estoy grabando este vídeo a continuación del otro. Es el mismo día. No es que sea un guarro y use siempre la misma camiseta. Aprovecho cuando tengo así una horita para mí solo. Para grabar. Y si no, pues para jugar al Cedar Pan, chicos. Ya está. Odental. Odental se la tiró desde su casa. ¡Uf! ¿Qué ha fallado? ¿Lo que han fallado ahí? No me lo puedo creer. Vamos a hacer cambios. Vamos a hacer cambios. Mierda. Mierda. Cambios. 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 Vamos a meter a Agustín Martínez. Vamos a darle un par de minutitos. Vamos a quitar a David Martínez. Vamos a meter a Marín. Vamos a meter a Marín. No, no. Vamos a meter a Fabián. No, vamos a jugárnosla. No vamos a jugárnosla. Holand yo creo que falló, ¿eh? Y no sé si quitar a Martín. Vamos a quitar a Martín y vamos a meter a Borja Barra Nezzea. Ahí estamos. Ya está. Martínez saca ahí el baloncito. Nada, se pasa de largo. Minuto 70 y 1. Vale, por fuera de banda. Hacemos ahí el cambio. Espero que no nos penalice mucho este triple cambio. ¿Por qué sacas hacia atrás de esas maneras? Es que no me lo puedo creer. Tiene ahí Van de Beek. Van de Beek. Avanza, 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 avanza. Oh, Van de Beek. Yo creo que es bueno jugar con cuatro medios centros, ¿eh? Creo que está bastante bien Campillo jugando un poquito retrasado. Más defensivo. Parando ahí las defensivas rivales. Van de Beek. A ver por el centro. Uy, 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 uy. Van de Beek el solo por el centro. Y se marca su doblete. Y se marca su doblete. Es que ojito con Van de Beek. Está bien, está bien, equipo. Está bien. David Costas. Puede ser esceltista, ¿eh? David Costas. Puede ser. No lo sé. Vamos allá. Recuperamos algo de posición. Algo de puntitos ahí. A ver si... No he visto la plantilla del Barça, ¿eh? La plantilla del Barça será bastante interesante. Ya la tenía bastante interesante. Y no sé si este año han vendido, yo que sé, un Lionel Messi. Y han conseguido ahí algo. Don Iván de Beek, el MVP. Que se lleva. Y vamos a ver un momento. No sé contra quién me toca ahora mismo. A ver... ¿Qué hace el Real Madrid? Tendrá que salir ahora el Real Madrid. Aquí tenemos oferta de traspasos retirada. No sé quién... Martínez. ¿Qué Martínez es? David Martínez. Vaya. Oh, si no me lo has dejado. No me lo has dejado responder. Mierda. No quería darle a continuar. Bueno, no pasa nada. Nos tocan contra la Real Sociedad siempre. García desdeña tal. No sé qué... Ah, vale. Ya de acuerdo. Uno de estos que quería... Ahí vamos a analizar un momento la alineación. Sterling. Mbappé. Han fichado a Mbappé. ¿Pero qué estás? ¿Qué estás hablando, loco? ¿Qué estás hablando? Coutinho, Busquets, Panjik, Rashford, Sterling... Mbappé, tío. ¿Cómo no van a ir líderes en solitario? Mark, Ter Stegen y Jano Black de porteros. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Lenglet, Panjik, Emerson, Sergi Roberto, De Jong... Uh, suspendido. De Jong. Ojito, eh. Rashford, Dembélé, Rafinha... Conservan ahí Trincao, Correa... Siguen teniendo a Harry Kane. Tienen ahora a Mbappé. Siguen teniendo a Messi, a Jao Félix, a Griezmann... ¡Fua! Messi con 37 años, eh. Messi con 37 años... Vale 6 millones. Intento fichar a Messi. Oferta de traspaso. Se retirará al final de la temporada. ¡Qué rabia, Chal! 6 millones por Messi. ¡Fua! Brutal, eh. Brutal. Ojito. Ojito. Han ganado todo. Contra el Liverpool han empatado. Pero es que con Mbappé, con Kylian Mbappé... ¿Cómo, cómo, cómo? Es que no me lo puedo creer, machiños. No me lo puedo creer. Oye, nos toca contra la Real Sociedad y ya el capítulo siguiente ya será contra Champions, eh. Contra el Arsenal. No es moco de pago, no es moco de pago. No he visto si podía entrenar. Ha perdido el Real Madrid contra el Spalmers. Ojito, eh. Pero si no me habéis dejado... Joder, me tengo que fijar en la plantilla cuando me hacen ofertas de traspaso, tío. Es que no me lo puedo creer. En la lista de traspasos, pero no me han dejado... Cago en la mar. Bueno, este chaval... No puedo... No puedo. Este es uno de los que fiché, que lo venderé en cuanto pueda. Me da igual el dinero. Pero bueno. Cosas que pasan. No puede ser. Eh... Ha pasado un día, así que... Aún me quedan tres para entrenar. Vamos a ver. Estábamos a día dos. Eh... Ya estamos en día de partido. Camavinga desdeña ya... Hombre. Pero he podido negociar con él. No sé, tío. Ostras, Armer. Ostras, Armer. Tres partidos. No me lo puedo creer, Armer. Pues nada. Martin, vuelves ahí. Barra Nechea, vuelves ahí. Armer, te vas con... Por Jelaber. Me parece a mí. Por Jelaber. Vamos a meter a... Oriental ya está jugando. Tururum, tururum, tururum. Fabián Ruiz ahí. Meteremos a... Omar. Y es que me gustaría que jugase Omar. Vamos a poner esto así. Vamos a poner esto así. Esto así. Ahí. Así. Y cierro estos, ¿o qué? Creo que puede ir bien, ¿eh? Yo creo que puede ir bien ahí. Creo que no voy a poder entrenar. Creo que no puedo entrenar. En estos momentos no puedo entrenar. Vamos a ir ya a momento de partido. A momento de partidito. Porque es que esto... Promete derrota, ¿eh? Promete derrota esto. A ver. Es arriesgado jugar así. Más contra una real sociedad. Que juegan con muchos. Yo creo que no voy a jugar así. No voy a jugar así. Vamos a quitar a Rubio. Vamos a meter ahí. Oden, Talvan, debe caer en el centro. Y Fabián. Lo siento, Rubio. Creo yo que va a ser lo mejor. Omar titular me parece bastante positivo. Vamos a ver esto. Van de Beek. Van de Beek. Campillo no va a ser el capitán. Va a ser Rafa Martínez. Y lanzador de penaltis. Pues en este caso sí que va a ser... ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¿Todos los equipos jugando al mismo momento? Es raro, ¿no? En esta jornada. No sé qué habrá podido pasar. Vamos allá. Real Sociedad. Que tiene alguien nuestro. No tiene a nadie nuestro, ¿no? De titular no tiene a nadie nuestro. Y de suplente creo que tampoco. No le hemos vendido a nadie. No le hemos vendido a nadie a la Real Sociedad. Es raro. Hemos vendido a prácticamente todos los equipos de España. Pero bueno, ya se ve que hay dos que no. Tururum. Ahí está. Minuto 10. A ver. Va ganando el Barcelona. Es que Kylian Mbappé, tío. ¿Cómo tienen ya Kylian Mbappé? Bueno, ya ni... ¿Cómo tienen general a Kylian Mbappé? ¿Qué locura habrán hecho? Si a mí me han ofrecido casi 200 millones el Real Madrid por uno de mis delanteros. A ver. ¡No! Os decía que prometía derrota. Y lo estoy cumpliendo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, machiños. Si no hay química, voy a tener que usar los impulsos. Voy a tener que usar los impulsos. Porque es que esto... Ojito, ¿eh? Vamos a subir al equipo, aunque sea el equipo titular. La química. Porque si no, no metemos gol ni debajo del agua. ¿Por qué estoy tan cansado? ¿Por qué tengo los jugadores tan cansados, tío? Campillo va a sacar ahí el baloncete. A ver. La centra. Van de Beek. Golito de Van de Beek de cabeza que no se lo cree ni él con lo agete que es. Y desde el borde del área. Es que no se lo cree ni él. ¿Y otro? ¿Otro? ¿Otro? ¿Campillo? No, ¿por qué le tiene que caer a Campillo? ¿Le cae a Holand? Omar, 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 Omar. Es Omar, es Omar, es Omar, es Omar. No, tío. ¿Por qué defienden tan bien? Vale, vale, vale. No nos agobiemos. Rafa Martínez se cae ahí. No hay asistencia por parte de Rafa Martínez en ese córner. Un tiki-taka que se viene, que la coge Martín. Martín avanza. Martín la... Ya no sé ni qué decir. Porque como no veo el nombre de los jugadores a cada momento, me has complicado, me has complicado. Ya está. El Barça gana 0-2 a 0-3 ya al Eibar. El Real Madrid 0-2 al Valladolid. A ver ahí qué pasa con el árbitro que se queda ahí pillado. Y nada, nos vamos al descanso. Desastre monumental del Celta. Jo, es que tengo a los jugadores muy cansados, tío. Voy a tener que quitar a Omar y a Holland, tío. Porque es que esto es ruinoso. Van de Beek, Van de Beek, Van de Beek, mi salvador. Van de Beek, mi salvador. No, realmente fuera. Realmente se ha ido fuera el baloncete. Vamos a ir cambiando. Vamos a meter a Rubio. Y voy a meter a... ¿A quién meto? ¿Meto a Agustín Martínez ahí? ¿O meto...? Vamos a meter ahí arriba. Vamos a meter a Marín, me parece a mí. Vamos a meter... ¿Marín no puede...? ¿De qué eres? Es media punta. ¿No puede jugar de medio centro? Pues no me gusta ese cambio, ¿eh? Si no puedes jugar de medio centro, no me gustas tanto, ¿eh, Marín? Pues voy a meter a... Vamos a meter a Moreno. No, vamos a meter a... A este. Y luego ya me edito el siguiente cambio. Luego ya me edito el siguiente cambio porque Martín está muy cansado. Está muy cansado. Está jugando mal. A ver, a ver qué pasa. A ver qué pasa, porque necesitamos también esta victoria. Villarejo no está jugando del todo bien, pero supongo que será por ese golito que le han metido. Sale Raúl López. ¡No! Perdemos posición ahí. Perdemos posición. No me lo puedo creer. No lo vamos a lograr. Van de Beek, por favor. Van de Beek, mi salvador. Pon un buen centro. ¡Vamos! Vamos, ponla. La pone, la pone, la pone, la pone, la pone, la pone... ¡Para Dimitrovitsky! A ver cómo están las instrucciones. Lanzador de penaltis, Rubio. Y... Agustín Martínez. Agustín Martínez, lanzador... Lanzadorete, ¿eh? Por favor, amigo. Debería hacer un cambio un poco táctico, pero... ¡Uf! No sé, ¿eh? Me cuesta. A ver, lo que sí que voy a hacer... Vamos a arriesgar. Vamos a arriesgar un poquito. Vamos a meter a Van de Beek ahí un poquito más arriba. Yo creo que ahí puede ir bien. Pero, Rubio, ¿por qué un 5'3? Un 5'3 no te mereces, hombre. ¡Vamos allá! Y nos rematamos ahí el córner que centraba Rafa Martínez. ¡Qué rabia! Minuto 85. Nada, esto parece que nos vamos a ir... Al final del partido. Nos vamos al final del partido. Y... ¿Van a tener ellos una última opción? No. No van a tener ellos última opción. No la tenemos nosotros tampoco. Y nos vamos con un 1-1 contra la todopoderosa Real Sociedad. Que no sé si fue la temporada pasada o la anterior. Terminó de segundo, si no recuerdo mal. Que le puso las cosas complicadas al Real Madrid. Nosotros habíamos terminado bastante mal. Terminamos al final en Europa League. No sé si puedo entrenar ya. Supongo que el día de mañana. Efectivamente, el día de mañana. Por eso estaban tan cansados. Porque no pude haber entrenado a mis jugadores. Van de Beek lesionado. No, me lo puedo creer. Muy Busquets. Muy Busquets me interesa a mí, tío. ¿Por qué me haces oferta contra un lateral derecho que quiero yo? Lo siento, tío. Rechazada. Es que Sevilla siempre te basa por mis jugadores interesantes. A ver. Ya puedo entrenar. Y el día del partido es el día 7. Es ya mañana. A ver. Puedo entrenar. No voy a jugar al partido. Vamos a ver los entrenamientos. Le doy a continuar hacia adelante. Y ya está, ¿vale? No os rayéis. Son dos partidos por vídeo. Y Wesley Luis parece que puede subir. Ha subido ahí el otro. Qué pena, David Martínez, tío. Qué pena, David Martínez. Bueno, vamos a darle al vídeo. Finalizado el vídeo. Vemos ahí el resultado. Vamos a darle a entrenar a nuestros jugadores con las moneditas. Sube ahí en Bujamba. Que no me interesa nada en Bujamba. En Bujamba, lo siento, amigo. No me interesas. Lo más mínimo. Pero bueno, oye, está bien que vayas mejorando. Así quizá luego te pueda vender un poquito más caro. ¿Vale? Vale, 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 vale. Estupendo, maravilloso. Wesley Luis sube. Kluiver, Aguilar. Kluiver. Vale. Vale, vale, vale. Seguimos continuando. Renier, Walcott. Frank Rubio sube a 96. Frank Rubio, ojito. Con Frank Rubio vamos a tener que darle impulsos, me parece a mí. Don Iván de Beek lesionado y se ha pasado al otro, ¿eh? Se ha pasado al otro bando. No sé yo. Bueno, chicos, lo dicho. Dejamos el vídeo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.